Hey, hey, ayer me levanté contento Ni siquiera pude soltar un lamento Pero sigo pendiente de ti, sí Estoy loco por ti Te quiero, hey, aunque no sepa mucho ya de ti Te odio, hey, cuando me dices que te vas a ir Te como, te como cuando me miras así Es verdad que te quiero Hey, 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 hey Nunca es demasiado tarde, nunca es tarde Pa' llevarnos como antes Voy a tomar todo lo que pongan pa' volver a verte Tú eres mi suerte Tú eres mi suerte Cómo no voy a quererte Cómo no voy a quererte Que sepa que te quiero, hey, aunque no sepa mucho ya de ti Te odio, hey, cuando me dices que te vas a ir Te como, hey, hey, te como cuando me miras así Es verdad que te quiero, hey, 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 hey Te como cuando me miras así Es verdad que te quiero Chau, chau Lixo Chau 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 Gracias.